Yo feliz de la vida que estoy en Angeles Burgers, aquí en la ciudad de Pomona, en la Mission. Es el restaurante que más me gusta, porque las hamburguesas las hacen bien ricas, miren ustedes. Papá, desen cuenta por qué estoy gordito. Bueno, me puede dar colesterol, pero no todos los días me doy esta ventaja, mira. Miren ustedes, lo que el compa Tiger se va a chingar. Y como siempre, no deben de faltar sus chilitos, papá. ¿Quieren darle una mordida para mí? Miren, miren, miren. ¡Ah, cabrón! Este gatito va a comer hoy. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Y cuando vengas aquí a Angeles Burgers, en la ciudad de Pomona, pide a Angelo, el especial de Angelo Burgers. ¿Qué quieren? ¡Mmm! ¡Mmm! Una hamburguesa bien deliciosa. ¡Mmm! Los chiles amarillos no deben de faltar. ¡Mmm! Yo no le pedí queso, ni cucumbres, o picos, como le dijeron a ustedes. Tú no te dices nada, porque tu hamburguesa estaba bien pobre. ¡Oh! De hecho se equivocaron. Pidí una hamburguesa. Y yo bien a gusto, ¿verdad? Me la voy a comer así con todo el pastramito. Y no traía ni pastrami, ni lechuga, ni tomate, ni queso. Le digo, compa, ¿sabe qué? Esta no es mi hamburguesa. Y ahorita, que me la trajeron, le voy a dar una mordida de tigre. No debe de faltar el ranch en la hamburguesa, compa. No debe de faltar ese ranch. ¡Mmm! Aunque no crean aquí en la ciudad de Pomona, para mí, para mí, las mejores hamburguesas son Ángelos. Y cocinan bien rico estos cabrones. O sea, creo que me los voy a llevar a vivir a mi casa para que me cocinen. ¡Mmm! ¿Y luego uno de estos, papá? Para que cuando he dado... Para una cantada al rato. ¡Mmm! El chilito no le debe faltar. ¡Mmm! Ya saben, mis compas, si quieres venir a comer unas buenas hamburguesas, Ángeles Burgers. Delicio. Ah, me quedo sin palabras. ¡Mmm! Ya saben, compa. Al estilo Tiger.